Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas, todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe Despierta Los locales comerciales que ofrece la MSV en propiedad en Los Molinos. Los interesados en concurrir a la subasta pública de 12 locales comerciales en propiedad que llevará a cabo la empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe pueden presentar su propuesta hasta el 16 de junio. En sobrecerrado en las oficinas de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe. Cita en la plaza Obispo Felipe Ciorriaza, número 2, primera planta. Dichos locales están ubicados en las distintas promociones que ha realizado la MSV en Los Molinos, concretamente en las parcelas B7, B8, A15 y A17. Los locales tienen una superficie mínima de 130 metros cuadrados. Cuentan con acceso independiente, una altura de más de 3 metros, posibilidad de conexión a saneamiento general agua y luz que deberá ser realizada por el interesado, mentiración y salida de humos. La apertura de proposiciones se realizará mediante acto público en las oficinas de la MSV el día 20 de junio a la 1. Además de estos locales, la MSV dispone también de otros 18 en Los Molinos y Buenavista que están en venta desde 126.000 euros masiva. Así que recordaros esta información ya que solo quedan dos días para poder concurrir a esta subasta pública cuyo plazo de apertura finaliza, como os decía al principio de la noticia, el 16 de junio. Como tú, creemos en nuestra ciudad. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción, creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell. Estar donde estés. Bueno, continuamos, continuamos haciendo ese repaso informativo y pasamos a hablar del barrio del Bercial, porque hoy se celebran allí sus presupuestos participativos. Esta tarde, a partir de las seis y media en el centro cívico del barrio, en la avenida Buenos Aires número 2, los bercialeños y las bercialeñas podrán votar esa propuesta por la que apuestan para poder desarrollarla con el dinero que el ayuntamiento destina a estos presupuestos participativos. Y entre las propuestas que se presentarán esta tarde, destaca una, que es ese proyecto de seguridad integral en los centros de enseñanza pública que ha presentado el AMPA del Colegio Público Seseña y Benavente. Y quién mejor, para contárnoslo, que Vicente, su presidente, el presidente del AMPA, que ya le tengo al otro lado del teléfono. Buenos días. Buenos días, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, a bien. Oye, enhorabuena por el programa y por la labor que hacéis de difusión a todos los agitacenses de todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues quería hablar contigo para que nos contases en qué consiste este proyecto integral de seguridad y rehabilitación del Seseña y Benavente, ya que muchos esperamos que sea el más votado y que se puedan beneficiar esos 800 niños matriculados en el centro el año que viene, que puedan tener un colegio adaptado a todas sus necesidades en relación con la seguridad. Cuéntanos. Eso siempre esperamos todo y, en definitiva, el proyecto se basa específicamente en tres puntos en cuanto a la seguridad, ¿no? Lo presentaremos esta tarde, como bien has dicho, en la Asamblea ante todos los barrios. Esperemos que sea el más votado. Y nada, pues decir que los centros escolares, pues es donde pasa mayor parte del tiempo nuestros hijos y que estos han de ser espacios seguros, saludables, tanto para los trabajadores que desarrollan su labor como, y sobre todo, para el alumnado, ¿no? Y estos centros, pues merecen una atención constante y un mantenimiento y actualización, ¿no? En este caso, pues, Seseña y Benavente se ha creado algo obsoleto, un poco antiguo. Es un colegio que se inició la construcción en 1975, se inauguró en 1978 y en sus 38 años de existencia, pues el escaso mantenimiento que han ido realizándose en las actuaciones de la Niegas, pues nos ha dejado un colegio un poquito antiguo, ¿no? E inseguro, claro. Estas, los tres puntos básicos en los que nos hemos entrado, pues es la actualización de infraestructuras, porque los edificios es un colegio, como ya sabéis, de 9.000 metros cuadrados de superficie, con tres edificios, tiene dos entradas en diferentes calles, o sea, es un colegio de una magnitud considerable y acoge a 800 alumnos, ¿no? Las mejoras que pedimos, pues, tanto a nivel de infraestructuras como son los edificios, que ahora entraremos en detalle si tenemos tiempo, las mejoras en los horarios de los más pequeños de infantil, tienen unos aseos muy antiguos, insuficientes, pues el de la época en la que se construyó el colegio, y el entorno, el entorno de los patios para la superficie que tienen y el número de alumnado, pues entendemos que, aparte de antiguos, inseguros, pues muchas materiales como escombros, que hay que recordar que antes de ese colegio aquello fue una escombrera, entonces todo eso va saliendo ahora, el afán arqueológico de los niños también, que escapan, pues van encontrando hierros, piedras, azulejos, cristales, etc. Todo eso, pues, a lo largo del tiempo ha ido creando un entorno un poco hostil, ¿no?, que queremos que ahora, aprovechando los presupuestos participativos, que es algo más que esas pequeñas reparaciones de veraniegas, pues se puedan acometer, ¿no? El punto primero que más nos preocupa es la renovación integral de la fachada del pabellón de primaria. Nos preocupa solamente porque literalmente se está cayendo a trozos y necesita una rápida y pronta actuación sobre él, ¿no? Y que frene, a priori, su deterioro, ¿no? También pedíamos que, aparte de lo que se puede actuar sobre él ahora, pues se ha revisado por los técnicos del ayuntamiento, gente especializada porque coincide por los años de construcción, en aquel escándalo que todos recordaremos del tema de la luminosis en el hormigón, ¿no? Y entonces, para quedarnos más tranquilos, pues qué mejor que vengan a revisarlo, ¿no? Literalmente, pues se está cayendo pedazos de la estructura, en todos los niveles, lo que son pilares, la fachada sobre todo. En lugar de ser la cara oculta, ¿no?, de la sombra que siempre se deteriora más, es todo lo contrario. Lo que más expuesto está al sol, tenemos los hierros de la ferralla que asoman, algunas piedras que pueden caer y también traen muchísimo peligro. Y, bueno, pues esa es una de las partes básicas y actuaciones que pedimos con más severidad. Para que nuestros oyentes lo tengan claro, todos los residentes en el barrio del Bercial pueden acudir esta tarde y mañana por la mañana al centro cívico del barrio para poder votar las distintas propuestas. En el caso de que la que nos estás presentando fuese la más votada, pues estarían contribuyendo al bienestar de 800 niñas y niñas matriculadas en este centro en el barrio, por lo que es importante que la gente baje a votar, ¿verdad? Es importante que apunen esta cita en su agenda. Esperamos que todos se movilicen, abuelos, tíos, porque al fin y al cabo, pues el colegio es la segunda casa de todos los chicos del barrio, ¿no? O sea que abuelos, padres, tíos, vecinos, ya sabéis, todos tienen que ir a votar en favor de mejorar la calidad de vida y de enseñanza de sus chicos. Porque además de esas deficiencias en la fachada del edificio de primera que nos contaba, que nos contabais, Vicente, también hay otras actuaciones que se ha pedido realizar, como por ejemplo el adecentamiento de las zonas infantiles, o sea, colocar columpios para los más pequeños, incluso techar las zonas de tránsito que permiten acceder, por ejemplo, de un pabellón al comedor que está en el pabellón principal y cosas así, cuéntanos. Sí, pues mira, efectivamente, la comparación de... ...de los baños en las aulas de infantil, pues como todos conocemos, los colegios de reciente construcción ya lo llevan de serie, ¿no? Pues facilitaría mucho la actividad del docente sobre el control de los niños, ¿no? Y evitaría casos como el que recientemente ocurrió en el concesión arenal, lamentablemente para la niña que cayó por la ventana, ¿no? Eso es. Bueno, aparte de ello, pues como la instalación es antigua, pues ya hemos intentado desde la asociación en otras ocasiones que se arreglara sobre todo el desagüe, ¿no? Porque los desagües son antiguos y hay un constante dolor de furios de las aguas fecales que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos, ¿no? Pues que es mejor que ahora ya se subsane eso y se puedan integrar las asociaciones en todas las aulas. El patio, pues como tú comentabas, es un patio insuficiente, 800 niños en un colegio. No todos utilizan las instalaciones de infantil, pero tenemos en infantil 325 niños de entre 3 y 6 años que tienen solamente 3 aparatos de juego, 3 columpios insuficientes y antiguos, ¿no? Pues también pedimos que se mejore sobre todo el entorno y el área de juego. Los pasillos de accesibilidad, como comentabas, pues están sin cubrir. El colegio es enorme, los edificios están bastante separados y las días de lluvia, por ejemplo, pues los niños pequeños que acceden al comedor o cualquier otra instalación, pues tienen que ir por necesidad mojándose bajo la lluvia, ¿no? No como en otros colegios que desde la misma entrada, pues ya está todo cubierto. El patio, pues igual es muy antiguo, tiene mucho resto. El escaso mantenimiento de tocones, raíces, piedras que sobresalen y hormigones propios de la misma construcción del colegio y todo eso pedimos porque se retire, se adecue, porque también se nos inundan siempre cuando llueve, se hacen unas balsas impresionantes en los patios. Y bueno, pues de infantil, pues eso, adecuarlo a lo que pide hoy en día una escuela de calidad, ¿no? Infraestructuras como dentro de los patios, como las deportivas, pues el colegio simplemente carece de propio gimnasio. Las pistas que tenemos igual son muy antiguas, se nos encharcan, no tenemos ningún espacio cubierto, incluso no para la práctica deportiva, sino para que acoja a los chavales en el juego, pues los días de lluvia, en el invierno, constantemente están llenas de arena y todas estas cosas. Y son actuaciones que entendemos que por la seguridad, porque propicia muchas caídas, sobre todo el patio principal, que más que un patio parece pues una era antigua de esta donde se trillaban los trigos, porque es un empedrado pues de 40 años. Es que se ha ido desgastando el hormigón, aparecen hierros de ferralla propios de la obra, muchísimas piedras y objetos cruzados, y paradójicamente tenemos instaladas dos canastas de baloncesto en la peor zona del patio, ¿no? Pues imagínate cada vez que cae de rodillas un muchacho o se golpea, ¿no? Todo eso entendemos que por seguridad lo primero... Hay que darle una vuelta. Sí, hay que darle una vuelta, sí. Muy interesante, la verdad, el hecho de que los padres y madres de alumnos de este centro, del Seseña y Benamente de Getafe, hayáis sido capaces de organizaros para presentar esta propuesta, porque es una propuesta muy interesante que mejorará si sale adelante la calidad de vida de vuestros hijos e hijas. Y quería hacerte una pregunta, sé que lo presentáis esta tarde en el Centro Cívico, ¿a partir de qué hora? Pues lo presentaremos a partir de las seis y media, que empieza la asamblea, y los ciudadanos podrán, todos los vecinos, votar las propuestas que más les interesen, que esperemos que sea esta, pues sencillamente hoy mismo hasta las nueve de la noche, y mañana, para que nos pueda votar hoy por la tarde, pues estará de nueve a dos de la tarde también, para que se puedan pasar a votar. Vale, para poder votar, que les quede claro a nuestros oyentes, hay que ir provisto del DNI, tienes que ser residente en el barrio, ¿verdad?, en el barrio comercial. Y tienen que ponerle una crucecita al número tres, danos tres puntos a nuestro proyecto. Se lo pone fácil, Vicente, el presidente de Lampa. El número tres es el que hay que… tres puntos, ¿no?, entiendo que se los hay que darle al proyecto. Las propuestas presentadas se valorarán 3, 2, 1, pues el valor máximo y quedarse a la que más interese. El nombre del proyecto que se presenta, Seguridad Integral en los Centros de Enseñanza Pública, dirigido a la rehabilitación de ese centro público, el Colegio Seseña y Benavente del Bercial. Pues, Vicente, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y haber estado en los micrófonos de Getafe Radio. Seguro que nos veremos esta tarde allí en el Centro Cívico y esperemos que esta propuesta sea la más votada de las del barrio. Gracias a ti, Cruz, por ayudarnos a difundir nuestra propuesta. Y nada, pedir el voto masivamente, que se acerquen todos los vecinos, ya no solamente por los intereses que llevamos, sino para animar a la ciudadanía a participar, porque tenemos la oportunidad de participar dentro de los presupuestos participativos. Pues, cuanto más sigamos y colaboremos, mejor y más a gusto nos quedaremos. Venga, pues que nadie se quede en casa y a votar todos para que el colegio más antiguo del barrio del Bercial, Eseñanza y Benavente, esté en las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad educativa. Muchas gracias, Vicente, y buenos días. A ti, Cruz, buenos días. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Valoriza. 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 Interesante que el Ayuntamiento licite por más de dos millones de euros este servicio de ayuda a domicilio que tantos ciudadanos de Getafe necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Israel. Israel, creo que te estás moviendo porque se nos va la cobertura. A ver si te podemos escuchar más nítido ahora. Israel. Bueno, parece que la cobertura falla. Vamos a intentar retomar esa comunicación en los próximos minutos. Y nada, intentaremos que Israel nos haga una valoración de este caso. Por eso, como os decía, la semana pasada conocíamos que Hanane, junto a sus hijas, había sido una de las adjudicatorias de esas dos viviendas sociales. Unos días antes, con motivo de la visita de Pedro Sánchez a Getafe, para grabar ese vídeo promocional de la campaña electoral del Partido Socialista, los miembros de la PAC protagonizaban un escrache al aspirante presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en el que le recriminaban que todavía había gente que se veía abocada a vivir en la calle, ya que se iba a ejecutar ese desahucio de Hanane en los próximos días. En ese escrache, también la alcaldesa sufrió distintas recriminaciones por parte de los miembros de la PAC. Y por eso, teníamos interés en hablar hoy con Israel, de Pajetafe, para que nos contase cómo habían vivido esta situación. Desde el control técnico nos dicen que están intentando contactar con él, pero debe de estar en alguna zona con poca cobertura, porque ni siquiera la opción de poder repetir la llamada. Hemos podido escucharle al principio de su intervención. Nos ha contado por qué y cómo han recuperado esa vivienda para Ángel y su familia, esa vivienda que ha recuperado la obra social, la PAC, que es una vivienda propiedad de un banco, del Banco Sabadell, nos decía Israel. Y ahora parece que sí, que hemos vuelto a retomar la comunicación para que Israel nos cuente, pues porque la PAC decidió realizar ese escrache a Pedro Sánchez para pedir una solución para Hanane. Israel, ¿te tenemos ya de nuevo a la hora del teléfono? Sí, voy en el tren y se ha portado. Y no me puedo bajar que con la huelga que hay, luego ha tardado media hora o cuarenta minutos. Si te bajas luego no puedes llegar, pues nada, no te preocupes. He intentado hacer un resumen de todo el caso Hanane. Y sí que me gustaría comentar contigo ese escrache que realizasteis a Pedro Sánchez, el aspirante a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, que estaba aquí en Getafe grabando el vídeo de la campaña promocional de estas elecciones generales. y la verdad es que fue un escrache bastante sorpresivo. Cuéntanos por qué os planteasteis hacerlo y qué es lo que pretendíais con él mismo. Bueno, pues nosotros estábamos realizando una acción para Hanane, para reivindicar que tenía que tener una solución habitacional. Bueno, pues parece que es imposible. Como nos ha dicho Israel, está en el tren con esa huelga de transporte. Pues es imposible dejar pasar el tren porque si no tardaría muchísimo tiempo en llegar. Lo intentaremos otro día. Yo creo que Israel estará encantado de atendernos. Queríamos conocer esas impresiones, esas impresiones de la PAH y el porqué de ese escrache a Pedro Sánchez, pero no nos ha sido posible. Así que, si os parece, continuamos. Continuamos repasando la actualidad informativa municipal. ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos con ese repaso de actualidad informativa y un poco atraco a mano armada, hay que reconocerlo. Hemos intentado contactar con la Asamblea Vecinal de Perales del Río, que hoy se reunía con Guillermo Zapata para pedir una solución y el desescombro de la zona del Ventorro en Perales. Y me dicen que sí, que tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Castiblanque, que seguramente nos podrá contar cómo ha ido esa reunión. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth. Bien, acabamos de terminar hace escasamente 15 minutos la reunión. ¿Y cuáles son vuestras sensaciones? ¿Ha habido algún compromiso por parte del Gobierno de Carmena para el desescombro de la zona? Bueno, pues evidentemente ha habido el compromiso que ya el propio Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Transportes en el año 2008 se había suscrito en un convenio. Por lo tanto, aquel convenio compromete y obliga a la Administración actual. Y por fin, después de estar, como hemos dicho, siete escritos pidiendo reunión con Guillermo Zapata, hoy le hemos visto en cuerpo presente, no, en carne mortal, bien directo. Y el compromiso es que efectivamente se va a abordar la limpieza y retirada de escombros porque no puede quedar la zona en la desgazación en la que está, a escasos 50 metros de un colegio, con ratas, con basura, con roedores de todo tipo. Y a eso nos hemos emplazado. Ángel, ¿os han dado algún plazo concreto, alguna fecha concreta en la que se vayan a realizar estos trabajos? Bueno, el propio concejal ha reconocido que la Administración es lenta. Le hemos dicho un concejal que hace unos meses estaba en el mismo lado que nosotros, en la parte reivindicativa, y ahora está gestionando. Pero nosotros hemos dicho que, si la Administración es lenta, los políticos y los técnicos tienen que acelerarlo para que esto se haga de manera rápida. No hemos presionado, aunque sí hay presión, porque nosotros tenemos solicitadas concentraciones autorizadas, y eso ya es presión, pero no le hemos querido decir el 15 o el 20, pero sí se ha comprometido que nosotros tenemos concentración solicitada para este jueves, que antes del jueves nos va a llamar para ver las gestiones que ha hecho ante el medioambiente, ante disciplina urbanística, y, lógicamente, ha tomado nota y sabe que nosotros no vamos a cesar ni a desfallecer en el empeño, y lo quiere hacer con celeridad. Ahora, insisto, no presionamos para que en plan rígido sea en diez días, pero que no se olvide, y, de hecho, no vamos a dejar que se olvide, porque vamos a estar haciendo un seguimiento continuo. Le hemos trasladado unas comunicaciones que la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, con Manuela Carmena, se han estado intercambiando en esta línea de compromiso de limpieza de escombros, que ya en febrero estuvo aquí la alcaldesa de Madrid, con Sara Hernández, y eso tiene que ser ya una realidad, que aquella zona se regenere. Pues, Ángela, a ver si a la séptima va la vencida, y vuestra constancia y vuestro tesón a la hora de conseguir soluciones para vuestro barrio, para Perales del Río, se transforma en esa retirada de escombros, porque sé que tenéis otros frentes abiertos sobre los que vais a seguir trabajando para que el barrio de Perales del Río sea un barrio idóneo para la convivencia vecinal. ¿Habéis podido hablar de alguno de estos temas también con Zapata? Sí, hay una serie de elementos que son mucho más satisfactorios cuando se desarrollen para beneficio de la ciudadanía, tanto de Villaverde Bajo, que es el distrito al que hablamos, como de Perales del Río, como son el Madrid Río, el desarrollo del parque lineal. En esto también las dos alcaldesas, junto con la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, se comprometieron y no es que se ilusionaran, sino que se iban a implicar en el desarrollo. También en la prolongación del carril bici que una Perales del Río con Villaverde, la urbanización de la avenida de Los Rosales, hemos hablado también de una compensación por el peaje medioambiental que sufrimos los de Perales con la depuradora, que es del término de Madrid, pero que está en la área de influencia nuestra, que se ajardinen una reposición. Ahí hacemos el trabajo de colaboración vecinal con el Ayuntamiento de Madrid de detectar puntos peligrosos, puntos negros, hay cinco arquetas, pozos, sin las rejillas, porque sabemos que el tema del vandalismo y el robo de hierro y otras cosas, pero los hemos detectado y se lo hemos pasado en el plan de colaboración. Luego el arroyo La Bulera, un punto también de foco de estancamiento de aguas y de insectos, que nos hemos dirigido desde la Asamblea Vecinal a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Nos consta que la alcaldesa de Getafe también ha hecho estas mismas gestiones, y que en el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad también. Entonces, y el búho, a ver si es posible que el búho de la EMT llegue hasta el fin del término municipal de Getafe, que sería el Ventorro, perdón, de Madrid, que sería el Ventorro, y por las noches a nuestros jóvenes y no jóvenes, personas que trabajan con horario nocturno, pues que puedan. O sea, que hay una serie de elementos colaborativos entre municipios que se pueden ir impulsando y desarrollando, y que van en beneficio de la ciudadanía en general. Pues muy interesante todo lo que nos cuentas, Ángel. Muchísimas gracias por habernos atendido así, en plan atraco a mano armada en los micrófonos de Getafe Radio. Ruf, sabes que siempre te vamos a atender, aunque nos llames a las cuatro de la madrugada, porque el que se hable de Perales y el que se traslade lo que se trabaja y lucha en Perales, siempre os lo agradecemos. Bueno, pues darte las gracias y emplazarte, como te dije, a un programa especial que quiero que hagamos de Perales del Río, al que, por supuesto, en el que espero que participes como tertuliano, y en el que voy a gestionar que todas las asociaciones vecinales y todos los vecinos que os preocupáis y que trabajáis día a día para realizar esa política, que al final es política para que nuestros barrios estén en las condiciones óptimas, pues podáis tener aquí un sitio, los micrófonos de Getafe Radio, y podamos contarle a los vecinos el trabajo que realizáis cada día. Muchas gracias, Ángel, y buenos días. Estaremos encantados de colaborar y participar. Gracias a ti, Ruf. Venga, un saludo y buen día. Hasta luego, Ángel. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este repaso informativo. Hemos tratado varios temas de actualidad municipal, desde todas las licitaciones de esas becas especiales para escolares, esas distintas actuaciones sobre las que está trabajando el Ayuntamiento de Getafe, y hemos tenido la ocasión también de hablar con PA Getafe y con Ángel Castiblanque, de la Asamblea Vecinal de Perales del Río. Nos dicen desde la PA que el tren en el que viajan y que nos está dando problemas a la hora de conectarnos está llegando ya a su destino, pero vamos a finalizar nuestro programa por hoy. Así que no os preocupéis si nos estáis escuchando, porque mañana retomaremos esa comunicación y os daremos más minutos para analizar con vosotros ese escrache que protagonizasteis al aspirante a presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, por el Partido Socialista, y para hablar del caso de Hanane, porque el tiempo apremia, son las 12 en punto de la mañana, y hasta aquí el repaso informativo de hoy. Así que nada, agradeceros haber estado ahí al otro lado de vuestros móviles, escuchándonos, y permaneced atentos a nuestra página web, ya que allí os ofreceremos la información local actualizada a lo largo del día de hoy. Que paséis un buen día y gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!